Un motociclista pierde la vida y su acompañante resulta gravemente herido al estrellarse a gran velocidad y en aparente estado de ebriedad contra una vivienda, esto en la calle principal del municipio de San Pedro del Norte. Silvio Martínez nos informa. Un joven pierde la vida y otro resulta gravemente herido luego que perdieran el control de la motocicleta en que viajaban, estrellándose contra una casa en la calle principal de San Pedro del Norte. Debido al exceso de velocidad y al no portar el casco de protección, murió instantáneamente Vilmer Sánchez Hernández de 20 años de edad, conductor de la motocicleta y resultando gravemente herido José Santos Rodríguez Pérez. Al parecer los dos jóvenes andaban en estado de ebriedad. Esto ocurrió el miércoles 4 de mayo a las 7 de la noche, donde el lesionado fue llevado al centro asistencial, donde fue atendido por los galenos de turno. Los dos jóvenes, originarios de San Pedro del Norte. Sí, era hijo mío. Sí, yo me di cuenta porque hasta que ya pasó el suceso que andaba ebria. Y después ya fue lo que nos dimos cuenta que estábamos. Mi nombre es Teodoro Sánchez Flote. Se llamaba Dilmer Sánchez Hernández. ¿Era mamá del muchacho? ¿A dónde trabajaba él? Y en ir ese el nombre, el chaval. Desde San Pedro del Norte, municipio de Paigos, para Acción 10, les informó Silvio Martín.